Los príncipes William y Harry, que supuestamente han estado separados durante más de un año, hicieron una rara aparición juntos el jueves para honrar a su madre, la difunta princesa Diana. William y Harry, los únicos hijos de Diana y el príncipe Carlos, estuvieron presentes cuando se instaló una estatua muy esperada de la princesa Diana en el jardín hundido del palacio de Kensington, que habría sido el cumpleaños número 60 de Diana. Hoy, en lo que habría sido el 60 cumpleaños de nuestra madre, recordamos su amor, fuerza y carácter, cualidades que la convirtieron en una fuerza para el bien en todo el mundo, cambiando innumerables vidas para mejorar, compartieron los hermanos en un comunicado conjunto. Todos los días deseamos que ella todavía estuviera con nosotros y nuestra esperanza es que esta estatua sea vista para siempre como un símbolo de vida y su legado.